El dolor de las más oscuras épocas de violencia en nuestro país estarían retornando. Muestra de ello el atentado con disparos y artefactos explosivos de que fue blanco este lunes la estación de policía en Morales, Cauca, y que tocó a una familia santandereana. Uno de los dos patrulleros asesinados por miembros del Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC fue Jaime Andrés Calderón Reyes, un joven de 26 años de edad oriundo del municipio de Molagavita, quien en medio del ataque clamó por refuerzos y batalló hasta sus últimos minutos de vida. Su féretro fue recibido con honores sobre el mediodía de este miércoles por miembros de la Policía Nacional pertenecientes a la MEBUC, la de San y la Región 5, para luego ser entregado a sus familiares. Gracias por ver el video.